Doctor Welber Barral, doctor en Derecho Internacional de la Universidad de San Pablo, exsecretario de Comercio Exterior de Brasil, desde septiembre de 2007 hasta enero de 2011. Bueno, muy bien. Welber, al atril perfecto, que es todo tuyo. Si me permiten, viene uno de los platos fuertes de esta Protextil 2013. Argentina y Brasil han tenido siempre una agenda bilateral muy intensa, fundamentalmente en nuestro sector. La Asociación Brasilera de Industrias Textiles, la BIT, se encuentra en este momento en una campaña pública muy fuerte solicitando una reforma fiscal para el sector textil brasilero. Una de las locomotoras de esta campaña de reforma que está solicitando la BIT fue la instalación del importómetro de Brasil, un contador que cuenta segundo a segundo las importaciones textiles y de vestimenta que ingresan al mercado brasilero, con un ejercicio de cuántos puestos de trabajo se dejan de generar producto de esas importaciones. Nos pareció sencillamente una idea muy efectiva y brillante y decidimos copiarlos. Básicamente decidimos copiarlos y nosotros hoy en esta Protextil 2013 estamos presentando en público también el importómetro de la cadena de valor textil indumentaria de la Argentina, con el fin fundamental de seguir tomando conciencia de lo que es el ritmo de las importaciones que como ya vimos están en un avance depredatorio sobre nuestro mercado local, pero fundamentalmente para seguir marcando el impacto negativo que tiene sobre nuestro mercado de trabajo. En nuestro caso, dado nuestro ritmo y nuestro volumen de mercado, identificar que cada 7 minutos dejamos de generar producto de las importaciones que están ingresando de productos textiles y de vestimenta a nuestro país, dejamos de generar cada 7 minutos un puesto de trabajo. Perdemos la oportunidad de generar un puesto de trabajo. Cuando digo uno de los platos fuertes, Belbel Barral es uno de los profesionales más importantes en materia de comercio internacional de la región. Ha sido ni más ni menos que el secretario de Comercio Exterior de uno de los líderes políticos más importantes que ha dado, indudablemente, este continente en estos años, como ha sido el presidente Lula Ignacio da Silva. Lula. Hemos tenido la oportunidad también de forjar una amistad con Belbel Barral, producto de las peleas, porque cuando yo era funcionario, encabezaba la delegación argentina de las bilaterales que hacíamos periódicamente, mensualmente, entre Argentina y Brasil, y él era la cabeza de la delegación brasilera. Así que se nos sentaban un montón de funcionarios alrededor nuestro y nos mirábamos a los ojos y empezaba una batalla llena de problemas, pero también llena de soluciones, como caracterizó, yo creo, Belbel, esos años de construcción de una relación bilateral muy fuerte entre Argentina y Brasil, con dos grandes líderes, como fueron Lula y Néstor Kirchner, que comprendían la necesidad del desarrollo industrial de nuestros países y que ser tácticamente inteligente en la comprensión de la agenda del otro, estaba la fortaleza para hacer cada uno y los dos juntos cada día más fuerte. Y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Digo el plato fuerte, Belbel Barral está presentado como una de las personas más importantes en el plano profesional y político en materia de comercio internacional. Nosotros, en buena medida, admiramos el proceso de industrialización que ha tenido Brasil, mucho ha tenido que ver en este proceso la inteligencia de la política comercial brasileña, cómo ha manejado, tanto en el relato como en la implementación efectiva de su política comercial concreta, el Brasil, una política comercial absolutamente articulada con su estrategia de desarrollo industrial. Nos parece muy oportuno en este momento de la Argentina y particularmente de nuestra cadena de valor, como mencionamos, una administración de comercio que para nosotros como cadena de valor es imperiosa y necesitamos la vigencia de la administración del comercio, pero también una vigencia inteligente de esta administración de comercio que esté orientada fundamentalmente como objetivo primordial al desarrollo de cada una de nuestras industrias y fundamentalmente de nuestra cadena de valor textil indumental. Y cuando digo inteligente, digo que debe estar orientada a este desarrollo. Hoy tenemos industrias esperando insumos importantes y esenciales para poder producir, no puede ser que como perro que se muerde la cola, hoy nuestras industrias estén esperando en puerto la entrada de líneas de producción completa, de agujas para tejer, de insumos químicos, básicos, colorantes que necesitamos para producir. Hemos instalado la administración del comercio para crecer y este es uno de los objetivos para crecer y para desarrollarnos industrialmente. Y creo que este es uno de los objetivos que desde la Fundación Proteger vamos a seguir militando con intensidad. Y con ese objetivo hemos invitado a lo que a nuestro humilde entender nos parece uno de los profesionales de excelencia en el área y en la región como es el doctor Belbel Barral, con la idea de que nos explique qué es lo que ha hecho Brasil con su política comercial y fundamentalmente cómo es la política comercial de Brasil en el sector textil y la indumentaria. Belbel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias Ariel. Gracias a ti. Gracias al presidente Meloni por la invitación, por la oportunidad de hablar con el liderazgo textil argentino. Ariel me ha pedido para, bueno, yo hablo portuñol, como ustedes dicen. Ariel me ha pedido para revelar la política comercial brasileña. La primera cosa que tengo que revelar es la envidia por el show de música, el show de los expresidentes, el show que Ariel ha hecho acá. Yo no sabía que era tan show. El año que viene, presidente, si me invitan, yo prometo que voy a traer una escuela de samba con mulatas, vestidas con prendas argentinas, como conviene. Pero el tema es mucho más aburrido. El tema es un poco qué hace Brasil en términos de administración de comercio, cómo funciona la administración de comercio. Entonces, muy rápidamente, cómo es el sistema de administración de importaciones del país, cómo está el sector textil de indumentarios en Brasil. Y ustedes van a ver que hay muchos problemas que son muy, muy similares. Enfrentamos a problemas que son muy parecidos. Cómo es la política comercial para el sector y algunas perspectivas. Bueno, muy rápidamente, lo que es distinto en Brasil de que empezó hace muchísimos años es un control informático de importaciones, un sistema de control de importaciones. Entonces, hay lo que se llama importaciones autorizadas y no autorizadas. Las autorizadas, en general, son, hay importaciones que son exentas de licencias, con licencias automáticas y licencias no automáticas. En general, las importaciones no tienen licencias de importación. simplemente hay una declaración de importación en el sistema de comercio exterior, lo que se llama Syscomex. En general, el registro se hace, este es uno de los problemas, el registro se hace después que llegó la mercancía en el país. Las importaciones de gente entonces son simplemente una declaración de importación. El importador debe formular la declaración de importación. y solo se podrá registrar la declaración de importación después de la llegada de la mercancía. Y ahí empieza el proceso de desadunaje, que es la liberación de la mercancía. Yo paso muy rápidamente por eso y ahí vamos a, yo creo que es política comercial que es mucho más interesante. Entonces, acá es el sistema de, cuando no hay la exigencia de licenciamiento, la exención de, la no exigencia de licenciamiento cubre como 80% de las importaciones del país. Y hay importaciones que están sujetas a licencia de importación. Son casos, por ejemplo, donde hay una autorización previa. Y ahí tenemos un lío de instituciones que está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ejército, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el Ministerio de Agricultura, que tiene que aprobar la importación cuando hay algunas condiciones específicas. La licencia tiene que darse antes que se embarque la mercancía. Y ella, bueno, y hay una lista donde están las mercancías sujetas a licencia o prohibidas de importación en el país. Lo que es más interesante, yo creo que da alguna efectividad, y no mucha, pero da alguna efectividad en el control de importaciones del país, es tener un único sistema. Es un sistema donde está el DSEX, que es el Departamento de Comercio Exterior, el Banco Central y la Alduana, la Receita Federal, como llamamos. Entonces, tienes licencias que son automáticas. Algunos productos, y sobre todo los productos que están en drawback. Para que ustedes entiendan la relevancia de esto, 40% de las exportaciones de Brasil tienen drawback. O sea, utilizan insumos y partes importadas, y por eso es necesaria una licencia muy rápida, que es la licencia automática. Las no automáticas, ahí tenemos también varios casos, donde es necesario que alguna autoridad, normalmente el Departamento de Comercio Exterior, haga la aprobación de la licencia. Son algunos casos donde hay cuotas, por ejemplo, donde hay zona franca de Manaus, zonas aduaneras, cuando hay algún consejo, el llamado Consejo Nacional de Desarrollo Científico, que son productos para investigación científica. Algunos casos, por ejemplo, de importación de maquinaria usada, todo lo que es usado en Brasil necesita una licencia, cuando ya es un material usado, de países con sanciones por Naciones Unidas, cuando hay una sustitución de mercancías, o lo que es más importante, en realidad, cuando hay alguna medida de defensa comercial. Sea una medida en términos de antidumping salvaguardias, sea una medida de, por ejemplo, control y evaluación de fraude, si hay una investigación de fraude involucrada. El importador tiene que registrar la licencia, no se puede embarcar antes de la licencia, ahí en la licencia se tiene que prestar, todo esto es electrónico, informaciones comerciales, financieras, cambiales, fiscales. La licencia solo vale por 60 días, cuando es automática, hay un resultado en hasta 10 días, sino que no es automático, hasta 60 días, y la base jurídica son las normas de la secretaría. Entonces, esto acá es como se hace, es la página web de la demanda de licencias en Cisco MEX, se empieza con esta página, después hay que informar quién es el fornecedor, la mercancía, la negociación, los precios, y todo eso. Este sistema es crucial, es crucial, le explico por el nivel de fraude que existe en el comercio exterior brasileño. Y el nivel de fraude que existe en el comercio exterior brasileño tiene una explicación económica para el fraudador. O sea, si sumamos lo que es la licencia, los impuestos de importación, en el caso de textiles, por ejemplo, y más, cuatro tributos tipo IVA, PIS, COFIS, IPI, CMS, tenemos cuatro impuestos tipo IVA, sumamos ahí en textiles algo como 80% de impuestos. Lo que quiere decir que si un importador hace una declaración que tiene 50% de subvaloración, el nivel de ganancia es muy alto. Y por eso se puede tomar un riesgo muy alto. Porque si el tipo importa 10 containers y pierde dos, todavía está con ganancia. Entonces, el tema del control para algunos productos, sobre todo productos sensibles, como son los calzados, son los textiles, es extremadamente importante en ese sentido. Acá, bueno, acá ya mencionamos cuando hay una licencia, es necesario que un órgano haga la aprobación. y acá un poco como camina. El órgano hace una aprobación, el deferido, cuando se llama deferido, o entonces lo pone en una exigencia. Y la exigencia puede ser, por ejemplo, comprobar que el precio declarado es el precio real, el precio practicado. Porque, como les comentaba, la razón del número y el nivel de impuestos, el gran tema de fraude en Brasil son la subdeclaración de valor. Y ahí, claro, si hay una exigencia que puede llevar a que no se autorice el embarque, una vez que no haya la prueba que el precio practicado es este. Hablamos un poco del sector del textil. Hablamos hoy de ventas de 63 mil millones de reales, o sea, algo como 30 mil millones de dólares, 30 mil empresas en el país, 10% de los empleos en el sector industrial del país. Yo imagino que acá, como en Brasil, es el segundo mayor empleador de la industria manufacturera y otros 8 millones de puestos de trabajo. Entonces, es una industria que es crucial para el país, es crucial para mantener el nivel de empleo, sobre todo el empleo no calificado en el país. Tenemos una producción de casi 10 mil millones de artículos, de prendas, es el cuarto mayor, más grande productor del mundo. No es el más grande del mundo, como ustedes dicen, pero es el cuarto. Y acá, claro, una parte del problema que ustedes también tienen. Tenemos exportación de 1,4 mil millones e importación de 6,7 mil millones. O sea, hay un déficit de casi 5 mil millones de solo en el sector textil brasileño. Bueno, y un poco para entender, voy a hablar de esto, pero un poco para entender qué pasó con el sector cuando miramos a los 10 años. Porque ahí está, hubo una decisión crucial, macroeconómica, que ha afectado toda la industria brasileña, sobre todo la industria textil brasileña. En la década pasada, Brasil logró sacar 40 millones de personas de la pobreza. Este fue el gran motor del crecimiento del país que no empezó con Lula, empezó con Cardoso, seguió con Lula, que fue una política deliberada de hacer crecimiento por la expansión del mercado interno. Fue una política deliberada que logró, imagínense ustedes, 40 millones de personas, casi una Argentina, de gente que se tornó consumidor. pero ahí hubo una política deliberada de no permitir que la demanda pudiera crear inflación. Esto ha sido hecho sobre todo manteniendo un nivel de compra muy fuerte en base a la tasa de cambio. Entonces, la gran tragedia, de hecho, de la industria brasileña de la década pasada fue el nivel del cambio. La gran verdad es que ha subido muchísimo, ha subido muchísimo las importaciones, como ustedes ven acá y vamos a ver después el histórico, como una forma de mantener el nivel de compra de una población de clase mediana, que se tornaba una clase mediana con un nivel de consumo mucho más representativo. Entonces, ustedes ven acá lo que son las exportaciones primero. Acá algo interesante que son las exportaciones para China, que ha crecido mucho después de 2008, pero acá hay que mirar que casi todo, como también la presentación de Ariel, casi todo acá se trata de materias primas. Tenemos también el mismo problema de primarización, de exportar algodón, de exportar materias primas, hilados básicos e importar las prendas. Entonces, también lo que pasó con Argentina y Brasil, pasó con Brasil y China en el sentido en el sentido de que China se tornó el gran destino de las exportaciones brasileñas, como ustedes ven acá. Ha caído, de hecho, un poco la exportación en Argentina. Exportamos más también a Indonesia, Corea del Sur y un poco a Turquía, pero siempre cuando hacemos una desagregación de las exportaciones, esta concentración es más alta en productos básicos y materias primas. Y acá lo que es quizás la gran diferencia que son las importaciones. Son las importaciones en términos de crecimiento que ya ha seguido muchísimo, pero un crecimiento que sigue marcadamente por importaciones de China. Y acá hay varios factores. Todos conocemos la competitividad china, conocemos incluso el sistema que ya ha sido demostrado del cambio, incluso de elevación de calidad técnica, de calidad de los productos chinos que está pasando. Pero acá yo llamo la atención también por el tema de fraude. Una de las cosas que no hemos logrado mientras estábamos en el gobierno y ahí estábamos porque en este punto Ariel y yo estaban del mismo lado, era lograr alcanzar a las estadísticas chinas. Porque la gran verdad es que simplemente no hay similitud entre lo que ellos exportan y lo que llega acá. Un caso específico que no era de textil pero de gafas de sol, logramos los datos. Y era muy interesante, yo creo que en 2008 China declaraba que había exportado 20 millones de pares de gafas de sol. Para Brasil. Y teníamos registro en Brasil de la entrada de 2 millones de gafas de sol. Entonces, algo que sería extremamente necesario y que incluso podría cambiar un poco estos datos en términos de tener una foto real de lo que pasa es tener acceso a los datos de exportación de China porque ahí también hay una otra distorsión. El exportador chino, como ustedes saben, tiene una devolución de impuestos. El tax rebate. Tiene una devolución de impuestos ahí que en algunos casos del sector textil llega a 15%. Entonces, ellos tienen un incentivo para declarar mucho allá que exportan porque reciben el tax rebate y declarar menos acá para pagar menos importas. Entonces, algo que sería esencial ahí es cruzar estos datos y tendríamos seguramente algunas sorpresas en cuanto a estos datos. Bueno, importamos acá se ve importamos, seguimos importando muchísimo de China, India también, como acá se torna un competidor importante, Indonesia y Estados Unidos y Taiwán. En términos de política comercial, el sector y el gobierno ha siempre reconocido eso. Quizás el sector de textil y el sector de calzados ha sido históricamente lo que más han sufrido en términos de competencia internacional. por varios factores que van desde el costo de mano de obra en nuestro país, como ya se ha mencionado, hasta la falta de una política que reconozca el papel, el rol esencial de estos sectores en términos de agregación de valor para una cadena que es mucho más larga de un lado y de tener un nivel de empleo mucho más fuerte en todos los países. Entonces, el sector ha sufrido muchísimo, sobre todo la indumentaria, las prendas, lo que, claro, es la peor forma de competencia porque mata toda la cadena productiva. Hubo un crecimiento de medidas de defensa comercial aplicadas en este sector, sobre todo anti-dumping. en 2013, en septiembre de este año, se aplicó un anti-dumping provisional contra hilos de nylon de China, Corea, Corea, Tailandia, Taiwan, y hay más investigaciones en curso. Hay seguramente una preocupación del gobierno brasileño con la creación y el mantenimiento de empleos en este sector. la gran queja del sector, y acá un otro comentario, y ahí yo puedo decir porque yo miré de los dos lados, sea del lado de la industria, sea del gobierno, el sector de textil en Brasil es muy activo. La Abit, como acá, me imagino, la Abit es seguramente una de las asociaciones más activas que tiene una voz que es escuchada y que ha logrado, por ejemplo, crear lo que se llamó la Frente Parlamentaria de Textil, que tiene 300 representantes en la Cámara y en el Senado y que representa bastante las demandas del sector. Pero un tema que es central y que la asociación logra presentar con mucha claridad es que hasta la puerta de la fábrica el producto brasileño es muy competitivo. Hasta la puerta de la fábrica si comparamos en términos de calidad de marca, incluso de precio, somos muy competitivos. Cuando se agregan los impuestos, temas de trabajo esclavo, como se ha comentado acá, temas de burocracia, el transporte, la logística, el gobierno, la burocracia, y ahí se pierde la competitividad. Hay cosas que yo he visto que son increíbles. Una fábrica en el nordeste de Brasil, de hilados que producía precios más baratos que Tailandia. Pero el costo del flete de transportar de Paraíba a Sao Paulo es más caro que de Tailandia a Sao Paulo. Entonces, no es un problema de la industria, es un problema de la competitividad sistémica del país que tenemos que crecer. Entonces, el sector se ha quedado de la competencia desleal. Entonces, hubo un incremento de ventas de vestuario, pero con una caída de producción textil en 2012, y 10% en el vestuario. Entonces, lo que yo comentaba a ustedes, si comparamos de 2006 hasta 2012, salimos de 235 millones de dólares de Deft para 5 mil millones de dólares. Claro, una parte de la explicación, como les comentaba, es la expansión de una nueva clase mediana que demanda cada vez más. Pero de otro lado, también por la falta de un cambio que sea competitivo, de una falta de políticas más sectoriales, la expansión del consumo fue no solo apropiada por productos importados, pero también ha crecido más que ha tomado una parte del mercado de la producción nacional. ¿Cuáles son las perspectivas? Entonces, en 2012, el sector ha demandado la aplicación de salvaguardas que no fue aceptada y ahí uno de los problemas del sector porque seguramente el número de productos, el número de NCM que está involucrada dificulta mucho hacer una medida general para el sector. Como ya se mencionó acá, se creó un importómetro para demostrar, para hacer claro a las políticas del gobierno, cuál es el impacto de las importaciones de un lado y la falta de una política y competitividad de otro. Y ahí, un comentario sobre esto. Yo les comentaba y yo creo que el sistema de control de importaciones de Brasil es bastante avanzado. tenemos la posibilidad de bloquear, por ejemplo, a una NCM o por el registro de una empresa poner aquella empresa lo que llamamos centralizada. O sea, ella tiene que demostrar todas las importaciones que hace, comprobar los precios de todas las importaciones que hace. Yo creo que es un sistema bastante avanzado, pero no es suficiente. Porque ahí está, incluido porque los números demuestran. Ahí está el tema de una falla en la administración de comercio. Porque la gran verdad es que la idea de administración de comercio es muy sexy. La idea de administración de comercio y de contenido local, que es otro punto que es muy fuerte en Brasil, es muy tentador para los gobiernos. Y la gran verdad es que la industria sabe, la industria sabe dónde es competitiva. La industria sabe cómo cortar costos. La industria sabe cómo cambiar los procesos para hacerse más presente en el mercado. El problema no es la industria, el problema son los gobiernos. Los gobiernos, de un lado, tardan muchísimo a reaccionar. La reacción que hace, sobre todo, al menos los gobiernos democráticos, los chinos no tienen este problema, pero los gobiernos democráticos tardan muchísimo a reaccionar a reaccionar a una realidad, a una fraude, por ejemplo. Hubo algunas iniciativas que han tenido mucho éxito en Brasil. Ustedes quizás conozcan lo que se llamó de panos calientes, que ustedes se llaman de panos fríos, que se llaman panos calientes en Brasil, que ha sido todo un mecanismo de control que ha tenido un efecto de reducción de fraudes en la importación de textiles, sobre todo prendas. Pero, en general, primero, los gobiernos tardan a reaccionar. De otro lado, reaccionan de forma equivocada. A veces, la medida que implantan no tiene efecto. Y claro, el exceso de controles muchas veces lleva a corrupción. Y esto también es otra tragedia que pasa en nuestros países. Lo que sí, yo creo que ha sido muy efectivo en términos del trabajo de Habit, es mantener un nivel de control estadístico, sea demostrando al gobierno brasileño, porque ahí también está algo propio de la democracia. Sobre todo en un país como Brasil, donde la decisión está en Brasil, a 2.000 kilómetros de todos los centros productivos del país. Demostrar al gobierno brasileño, demostrar a los gobiernos democráticos dónde está el problema y cuál es la demanda exacta de la industria y cuál es el efecto sobre aquel problema. Yo creo que la Habit ha hecho esto de forma muy eficiente en términos de análisis de importaciones, sobre todo de estadísticas, para demostrar dónde no es compatible el nivel ni los precios, sobre todo los precios que son declarados en las importaciones. La otra demanda es una reforma fiscal. Como les comentaba, cuando ustedes suman los costos de producción en Brasil, sin el impuesto de importación, estamos hablando de casi 40% de costo fiscal. Entonces, una demanda de reforma fiscal para reducir el peso y también aumentar la competitividad. Y ahí hubo una propuesta presentada en junio de este año de lo que se llamó el régimen tributario competitivo para textiles. hasta ahora el tema, entonces, este es un tema, el otro tema es el tema de las negociaciones comerciales. En el tema de las negociaciones comerciales, ahí está la otra gran cuestión, que es cómo mantener un nivel y un ritmo de apertura comercial en las negociaciones, y ahí estamos hablando sobre todo de Unión Europea, que al mismo tiempo pueda proteger y mantener la competitividad de la industria local. Entonces, son algunas visiones muy generales, yo espero no haber sido muy aburridos si mis mulatas acá, pero de toda forma, agradezco muchísimo la oportunidad, sé que no tendremos tiempo para preguntas, pero estaré a disposición acá, y tienen mis contactos también. Muchas gracias por la atención.